Cristo viene, pronto viene, qué hermosa reunión. Amigo, has hallado su amor y salvación. Ven Cristo, ven pronto y llévanos allá. Oh amigo, cuando vengas, te irás, oh, te darás. Cuando Cristo fue al cielo, su venida prometió. Oh siervo, que le amas, haz la obra que él te dio. Ven Cristo, ven pronto y llévanos allá. Oh amigo, cuando vengas, te irás, oh, te darás. Cuando venga Jesucristo en su gloria y poder, los hijos redimidos, van a desaparecer. Ven Cristo, ven pronto y llévanos allá. Oh amigo, cuando vengas, te irás, oh, te darás. Cristo viene.